Un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado sin vida a la tarde de este lunes en la ribera del río Ameca, entre los poblados serranos de San Juan de Abajo y el Colomo, metros después del rastro municipal. Hasta el momento se desconoce su identidad. Un reporte anónimo al 911 cerca de las 15 horas alertó a las autoridades municipales sobre la presencia de un masculino de comprensión robusta y una altura aproximadamente de 1.70 metros, que vestía un short en color café, sin playera, tenis en color rojo y un cinturón piteado, aparentemente sin vida y lleno de arena y visibles signos de descomposición, aproximadamente a 3 kilómetros de la carretera hacia el río. Para verificar el reporte, acudieron elementos de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas, quienes confirmaron el deceso, procediendo a acordonar la zona. Elementos policíacos presentes en el lugar dieron aviso de los hechos a la gente del Ministerio Público de Bahía de Banderas, levantándose el reporte de los hechos por homicidio. Más tarde arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para iniciar con las averiguaciones en torno a los hechos y para posteriormente dar paso a los servicios periciales para el traslado del cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, para que se le realice la necropsia de ley y la identificación de sus familiares. De acuerdo con la información vertida extraoficialmente, el hombre presentaba algunos golpes, no así huellas de violencia, y una de las causas de la muerte pudo ser ahogamiento. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Israel Torres.